No me abandones Cuando más te necesito Es necesario que hables con mi corazón Tengo problemas que son serios en la vida Me están matando las leyes del amor Enamorarme para mí fue una hermosura Ahora resulta que se fue mi peor error Ya no soporto ni un minuto más sin verte Olvida todo y regresa por favor Si no regresas será mi tiro de gracia Pero en mi pecho aún me queda una esperanza Que me perdones y regreses a mi lado Por Dios te juro que me hace mucha falta Enamorarme Para mí fue una hermosura Ahora resulta que se fue mi peor error Ya no soporto ni un minuto más sin verte Olvida todo y regresa por favor Si no regresas será mi tiro de gracia Pero en mi pecho aún me queda una esperanza Que me perdones y regreses a mi lado Por Dios te juro Por Dios te juro Que me hace mucha falta Que me hace mucha falta Oh mi amor